A través del Decreto Presidencial 546, expedido el 14 de abril de 2020, se beneficia a algunos internos de cárceles del país para que puedan gozar del beneficio de casa por cárcel durante seis meses, mientras termina la emergencia sanitaria declarada. Este decreto está dirigido a personas de 60 años de edad en adelante, madres gestantes o con hijos menores a tres años, personas que padezcan enfermedades como cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes, insulino dependiente, trastorno pulmonar, hipertensión, entre otras, quienes estén condenados a penas hasta cinco años de prisión, quienes estén condenados o con medida de aseguramiento por actos culposos, quien haya cumplido el 40% de la pena, asimismo, hay algunas aclaraciones sobre quienes no serán beneficiados por este decreto. Los reclusos que hayan cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, quienes hayan cometido delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, personas condenadas o investigadas por delitos en contra de niños, niñas y adolescentes, especialmente delitos sexuales, personas que hayan cometido actos de corrupción y las personas que se hayan acogido algún régimen de justicia transicional como la Ley de Justicia y Paz o la JEP, no serán beneficiados por este decreto.